Y la Asamblea cumplió su primer año de gestión, según su presidenta Guadalupe Llori. En este tiempo se han aprobado 28 leyes. Sin embargo, hay varias iniciativas pendientes que no han sido tratadas debido a las pugnas internas. En el primer año de gestión, los 137 asambleístas sesionaron 123 ocasiones. Aprobaron 28 proyectos de ley y de esos, 24. Fueron publicados ya en el registro oficial. Esas son las cifras que entrega la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en el balance del primer año de gestión. Se presentaron para el tratamiento legislativo 231 proyectos de ley. El CAL tuvo 93 sesiones y calificó un total de 169 proyectos de ley. Sin embargo, no todos están contentos. Darwin Pereira dice que tienen una deuda pendiente con el país. Hay proyectos de ley que están algún tiempo en las comisiones y no han sido evacuados. Por ejemplo, el proyecto de ley de libertad de expresión, el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza y las reformas al código de la niñez y adolescencia. Tenemos proyectos, por ejemplo, como la ley de reforma humanitaria. Más de dos meses y no la podemos debatir. Y ahí hay prioridad para los médicos. Ahí hay prioridad para los trabajadores del país. Tanto el proyecto de ley de libertad de expresión como el de uso legítimo de la fuerza están en etapa final de análisis. Las dos propuestas son iniciativas que recibieron aportes del gobierno. En el caso de las reformas al código de la niñez y adolescencia, el análisis regresó a cero, luego de varios años de discusión. No se pudo unificar proyectos que tenían que ver con seguridad, que tenían que pasar justamente a la comisión. También está estancada la calificación de iniciativas en el CAL. Cuatro de sus siete miembros no han dado cuoron para sesionar en las últimas convocatorias. Ellos han incumplido también en su función y ellos también deberían ser sancionados. En medio de problemas internos y con promesas de que todo va a cambiar, arranca el segundo año de gestión de la Asamblea Nacional. Cristian Hidalgo, TC Televisión.